Time Machine Esto sucedió un 18 de agosto en el mundo de la música Empezamos a rodar en la máquina del tiempo y viajamos en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 18 de agosto Un día como hoy de 1978 se lanzó el octavo álbum de la banda británica The Who Llamado Who Are You, lanzado a través de Polydor Records El 18 de agosto de 1980 se publicó el décimo álbum de la banda británica de rock progresivo Yes Llamado Drama, lanzado por Atlantic Records El 18 de agosto de 1986 se lanzó el tercer álbum de la banda norteamericana Bon Jovi Llamado Slippery When Wet Fue lanzado al mercado por Mercury Records Un día como hoy de 1986 se lanzó el tercer álbum de la banda alemana Warlock Llamado True As Still Este disco marcó su primer éxito fuera de Europa Lanzado por Vertigo Records El 18 de agosto de 1998 se lanzó el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense Korn Llamado Follow The Leader Lanzado a través de las discográficas Immortal y Epic Records Un día como hoy en el año 2014 se publicó en Europa Maximum Overload Este el sexto álbum de la banda británica de Power Metal Dragon Force Lanzado a través de Metal Blade Records Estas son algunas de las anécdotas más importantes de lo que pasó un día como hoy 18 de agosto Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Recoding Productions Y seguir nuestras redes sociales Por supuesto ayúdanos a compartir nuestro material y proyectos Let's go